La casa de los famosos está volviendo como un rompecabezas. Conforme los integrantes de la casa van abriendo la boca y van contando todo lo que sucedió allá adentro que nosotros no vimos aquí afuera, comenzamos a entender todo. Y yo creo que mañana les voy a hacer un en vivo a raíz de lo que ha dicho la divasa, a raíz de lo que ha dicho Clovis, a raíz de lo que ha dicho pues la misma Maripiri Rivera. Ahora comienza a encajar lo mismo que ha dicho Lupillo Rivera. Yo creo que encaja todo de tal manera que nos damos cuenta que definitivamente aquí hay gato encerrado, pero lo vamos a comentar en un en vivo porque no se lo voy a decir ahorita. Así que por ese lado, esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado. Todo comienza a descifrar lo que realmente sucedió en esa bendita casa y lo comenzamos a entender ahora a la perfección. Maripiri Rivera está contando cosas que nosotros particularmente no sabíamos y yo no entiendo por qué ese afán de que la producción esconda las cosas que sucedieron dentro de esa casa. ¿No se supone que hay un 24-7 y que todos nosotros lo sabemos? Vamos a hablar del tema el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse, accionando la campana. Tiling, 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 tiling. Y te van a comenzar a llegar las notificaciones. Junto contigo vamos a comenzar a indagar, vamos a escudriñar las cosas prohibidas del horizonte oculto. Porque yo creo que hay un horizonte de vida oculto dentro de la historia, la verdad. No podía que yo... ¡Ay, santo Cristo! Pero cuando yo veo, cuando yo analizo todo, me quedo realmente sorprendido con todo lo que uno se entera dentro de esta casita que realmente pues ya se ha ido, pero igual sigue sacando polémica. Recuerden que la Casa México está pronto a la puerta de la esquina. Ya pronto sabremos quiénes son los habitantes, ¿no? Mientras tanto, la Casa Colombia sigue en Colombia dando que hablar por allí. Pero nosotros estamos concentrados en los Estados Unidos y en México. También quiero decirle al público que su comentario nos gusta dentro de la transmisión. Que lo dejen. Y que si quieren apoyar al servidor, lo pueden hacer por PayPal. Un apoyo del público nunca viene mal. Así que lo pueden hacer por esa plataforma digital, o por los Super Sticker, o también por los Super Chat. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y vamos a hablar de lo que Maripilli nos contó a todos nosotros. Y nosotros no sabíamos. Y le voy a dar mi punto de vista y mi opinión objetiva con respecto a esto que realmente termina siendo muy interesante. Y yo no lo podía dejar pasar. Y lo tenía que comentar dentro del programa como se debe realmente. Así, cizañoso, venenoso. Como le gusta al público internacional. Así que empezamos el programa. Y hablamos lo que otros callan. ¿Ustedes recuerdan a este tipo llamado Félix Arroyo? Sí. El mismo que Bici Calza y que se fue a la casa de los famosos con sus carritos sangucheros. Y allí en la casa de los famosos con su carrito sanguchero llevaba su tremendo megáfono con el negro WhatsApp que lo acompañaba para cargar el megáfono. Porque solo no quiero que haya ido esa loca. Entonces, él se ponía a gritar una serie de cosas. Y en algún momento dentro de la historia, él gritó lo que Lupillo Rivera había conversado dentro de la suite presidencial cuando él fue líder y se llevó a Ariadna. Comenzaron a comentar con respecto al tema de la bronca. Que la bronca lo tenía el ácido. Que la bronca lo tenía el crespito, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, por todos lados. ¿Recuerdan? Y nosotros pensábamos que ella no se iba a enterar nunca. Pero al final, ¿qué fue lo que pasó? Él se fue con el carrito a gritarlo. Y yo pensé que ellos no lo habían escuchado, pero sí lo habían escuchado, ¿no? Porque a veces ustedes saben que dentro de la casa le ponen un poco de música, de suspenso y emoción. Y al final uno piensa que ellos no llegan a escuchar lo que están diciendo por la confusión. Pues Maripili confesó en la entrevista con el molusco que dentro de la casa, a raíz de lo que sucedió, se armó el armaquidón. Sí, se armó el armaquidón por culpa de Félix Arroyo y el bendito carrito. Y pues entre las dos. Lo que nos queda claro a todos nosotros, cada día que pasa, es que a nosotros nos han visto la cara de estúpidos. Lo que nos queda claro cada día que pasa, es que lo que sucede dentro del 24-7, que supuestamente es en vivo, no es en vivo. O sea, nos han visto la cara de tetudos a todos. Y pues están editando y están grabando y todavía tienen la concha de colocarnos que es en vivo. Yo digo, ¿por engaño al consumidor esto no procede en una denuncia? Porque ellos nos están diciendo que esto es en vivo. Y si es en vivo y tú crees que es en vivo, pero realmente no lo es, esto puede ser denunciado ante Indecopy. Aquí en el Perú, cuando hay un engaño al consumidor de algo que te está vendiendo, una televisora o te está vendiendo alguna empresa o algo por el estilo, esto se puede denunciar y las multas de UIT que le caería a cada quien por mentiroso y cínico serían realmente millonarias. Me pregunto, ¿no lo pueden denunciar esto en México a raíz de que no están viendo algo que es en vivo, sino realmente grabado? Entonces, si nos esconden esto, ¿por qué es? Es para escondernos las cosas que los famosos hacen. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro, no! Nos escondieron la pelea, la bronca. La bronca entre Ariadna Gutiérrez con Maripili Rivera, según lo que ella nos comentó, así como también Maripili nos ha contado que también Lupillo Rivera los amenazó al Cuarto Tierra. Y eso no se vio ante la televisión a nivel internacional en toda América Latina y el mundo, ¿no? Al escuchar Ariadna Gutiérrez el carrito donde se cuenta todo lo que pasó, juntamente con Lupillo Rivera y Ariadna en la suite, dice que, obviamente, a Ariadna se le fue encima a Maripili. ¿Por qué? Porque sabía que en esa época Lupillo Rivera creó y Ariadna eran amigos, que estaban en el mismo cuarto, Maripili estaba peleada con ellos, a raíz de que Félix Arroyo había mandado un carrito para volverlos en contra. ¿Se recuerdan ustedes? Y le hizo un daño, Garrafal. Maripili Rivera parece que no lo sabe. Parece que Maripili Rivera no lo sabe, pero Maripili Rivera, cuando tú estuviste en el Cuarto Tierra, el otro te mintió y te hizo un daño, Garrafal. Pero, ¿qué le puedo decir? Parece que eso no se lo han contado a ella, ¿no? Entonces, como estaban peleados, pasa Félix Arroyo, que supuestamente es el trabajador de Maripili Rivera, entonces, pues, Ariadna se le fue encima, porque dijo, ¡ay, no! Esta está dañando la imagen de Lupillo Rivera, a raíz de lo que se contó por chismosa, y también está dañándome de paso a mí. Se armó la bendita gronca. Seguramente que lo tomaron como una especie de traición, porque dicen que él trabajaba para ella, ¿no? Y ella lo ha aceptado, Maripili Rivera ha dicho que él trabajaba para... Félix Arroyo trabaja para ella. Entonces, dijo, pues, nos están arruinando el show. ¿Qué ocasionó todo esto? A raíz de lo que se vociferó. La bronca se fue al confesionario para quejarse con la jefa, y seguramente se bajó el sol, y dijo, mira, no los tengo crepos, estoy peladita, no tengo nada. Está mintiendo el otro, me está difamando. Pero si realmente hubiera sido una difamación, ahorita hubiera una denuncia. ¡Ay, santo Cristo! Pero si esto es un pan con mango. Esto es un arroz con mango, definitivamente. Pero si la otra sabía que Lupillo Rivera iba a estar dentro de la casa, y me imagino que haya tenido nociones de quién demonio es él, eso es algo de suponerse que iba a suceder en algún momento. Bien claro lo dijo. La otra estaba aguantada por Lupillo Rivera. Y lo dijo cuando la bronca entró a la casa de los famosos. Dijo, ay, yo cuando me enteré que Lupillo Rivera iba a estar acá, yo quería estar en esta casa. No podía faltar a esta casa, ¿no? Se quiso quedar utilizando a su criatura, y al final, ¿qué pasó? Le pasó a la factura. Aparte, recordemos que quería ser el trío musical, ¿no? Pero si esto es una cosa de locos, realmente. Yo me quedo realmente asombrado de ver todo esto, de lo que sucedió. Encima la conchuda se va al confesionario para quejarse, para quejarse de lo que Lupillo Rivera había dicho. Pero si se supone que trabajaba en la radio, en la música regional mexicana, ella sabía quién demonios era Lupillo Rivera. ¡Ay, por Dios! Esto ocasionó que el narcisista se hiciera la víctima, Lupillo Rivera se hiciera la víctima, haciendo su show de que se iba a ir. Ustedes recuerdan que dentro del programa muchas veces decían, Lupillo Rivera se quiere ir de la casa. La gente sabía. Había cosas que la gente sabía. La gente sabía porque decía, se peleó fulana con un sultano. Ha llegado la policía a la casa. Es que yo creo que la gente, que tiene sus familiares, sus amigos, sus primos, sus hermanos, adentro les contaban a los que estaban afuera y los de afuera lo hacían popular y todo el mundo repetía lo mismo y era verdad porque terminó siendo verdad. Lo bello Rivera, a raíz de lo que se enteró la bronca, quiso salir de la casa haciendo su show, ¿no? Para manipular, para que todo el mundo le ruene. No, Lupillito, no te vayas, por favor, eres del cuarto tierra, papito, y al final seguramente se disculparon y quedó ahí nomás. Me imagino, esa parte nosotros no la vimos. Yo digo, esta bronca que pasó entre Maripilli Rivera y Ariadna Gutiérrez, ¿por qué motivo no la sacaron a la luz? Sacaron las broncas de Ivo Montero, con Laura Bosso, Daniela Navarro y todo el mundo estaba encendido queriendo ver qué cosa era lo que había pasado. Nos han tenido por mucho tiempo tres horas metidos dentro del reality, repitiendo lo mismo, de 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 lo mismo. ¿Acaso esto de la bronca no les iba a generar a la casa de los famosos Reiti? Por supuesto que sí, ¿por qué nos tuvieron a nosotros ocultando lo que pasaba allí adentro? Si a las finales, cuando salieran los ex habitantes de esta cuarta temporada, lo iban a contar toda. ¡Ay, Dios santo! Señores, ahora han votado a uno, ¿no? Uno que acosaba a Tali García, un productor, lo han votado a la calle. Señores, pongan gente que realmente sepan hacer su trabajo. No oculten nada, porque al final nos terminamos enterando por los mismos participantes de qué cosa fue lo que pasó allá adentro. Eso les conviene a ustedes por rating, que no entienden tantos años haciendo televisión y no se han dado cuenta al final. Es que se protegen entre amigos y al final los amigos salen diciendo la verdad de lo que pasó allá adentro. Y los dejan mal parado. Su programa va perdiendo credibilidad ante la opinión pública. Y la credibilidad es lo fundamental para poder uno seguir creyendo en lo que uno ve. ¿No? Claro, si no, uno no va a creer en lo que está viendo dentro de lo que uno está mostrando. Mari Pili dice que cuando empezó la bronca con Ariadna, que estaba bien candente, ella golpeó la mesa, la retó a la otra y la otra se le iba encima tanto así que tuvo que entrar seguridad para separarlas. La agarraron Ariadna porque Ariadna según ella dice que le quería pegar. ¡Ay, Dios mío, Cristo! ¿Por qué la agarraron Ariadna? Ariadna en ese momento estaba molesta. ¿Por qué la agarraron? Porque la otra levanta pesas. Porque Maripili Rivera es un huracán. Porque Maripili Rivera, la Ariadna, le agarraba un pelo y olvídense, olvídense, la otra iba a salir de cachalandrada de todo. Maripili Rivera la iba a mandar al hospital. Maripili Rivera la iba a mandar en camilla a la Miss y la bronca y el escándalo hubiera sido tan grande que las dos hubieran sido eliminadas de la casa de los famosos. ¿No? Maripili le hubiera dado su madriza si la otra le hubiera tocado. Pero, dice que dentro de esa historia antes de que salga Tali García de la casa hubo otra bronca. Pero en esta bronca no estuvo involucrada Ariadna sino Tali García. Bronca que nosotros según Maripili nunca vimos. Nunca vimos qué cosa fue lo que pasó. Ya después dice que Tali se fue de la casa. ¿No? Al final Maripili de lo que nosotros vimos se reconciliaron dentro de la casa y dice que Ariadna le dijo que no. No le iba a pegar que estaba con cólera pero ella no le iba a pegar. ¿No? A veces cuando uno está yo no la veo no le veo realmente a Ariadna pegándole a Maripili le soy bien sincero. yo creo que Maripili de una patada voladora la dejaba tirada por allí pero cuando tú estás con cólera muchas veces tú puedes pensar que no pero puede ser un sí no. Entonces Maripili califica la casa de los famosos como estar en Canadá. Sí señores para Maripili Rivera estar en la casa de los famosos es como estar en Canadá. O sea en la cárcel. Oh my God.